Con asistencia de ciudadanos de las etnias Zapoteca, Náhuatl, Mazateca, Mixe, Chinanteca y Mixteca, descendientes de nuestras culturas originarias, así como de población afroamericana y mestiza, el municipio de Playa Vicente se convirtió en punto nodal para conmemorar este 8 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la entidad veracruzana, asistiendo el secretario de gobierno, Robert Cigneros Burgos, con el alcalde urbano Bautista Martínez y asistiendo a varias delegaciones moráneas, se recalcó que con un gobierno del Estado con sentido humano y justicia social, como el de Cuitlao García Jiménez, se hizo posible el primer encuentro cultural de Orgullo Playa Vicentino, en el marco del citado Día Internacional de los Pueblos Indígenas y desde la perspectiva de desarrollo e inclusión social que se practica como forma de vivir en Veracruz, la Cuarta Transformación da el ejemplo a todo México al hacer este reconocimiento a nuestros pueblos, con los municipios de más alta población indígena y afromexicana, en una fiesta de la identidad que nos llena de orgullo, y se dio una gran calenda por las calles de Playa Vicente y muchos vivas a los descendientes de dichas etnias que han conservado en parte su cultura, a lo que se agrega la descendencia afrocaribeña y el mesistaje ya predominando en este país. Para RTV y más noticias, Alejandro Narváez.